Perpecios días, ¿qué tal? Hoy vamos a trabajar con todas estas cámaras Va a ser un caso especial porque son de diferentes aplicaciones, así que no importa Pero lo que vamos a ver hoy es dónde está el botón reset de mi cámara, ¿sale? Si nosotros tenemos que reiniciar la cámara a estado de fábrica Por cualquier motivo, ya sé que cambiaron el modem, la van a configurar nuevamente Ya no la ven, están teniendo algún problema, por lo que sea, ¿sale? Entonces, les voy a mostrar dónde está el botón reset de cada cámara También les recuerdo, cualquier duda que lleguen a tener, me la pueden dejar en la sección de comentarios Y yo con todo gusto les ayudo, solo traten de que su duda esté planteada claramente Para que yo les pueda entender E igual, si se suscriben al canal y me dejan un like en el video, se los agradecería muchísimo ¿Sale? Vamos de la cámara más sencilla a la más completa Vamos a empezar con esta camarita, que es una cámara de la aplicación V380 Y bueno, su botón de reset es bastante fácil Está aquí atrás, en la parte, vamos a ver si enfoca Ahí, no quiero enfocar, pero ahí dice reset ¿Cómo vamos a reiniciar las cámaras? En cualquiera de estos modelos es del mismo forma Vamos a mantener presionado el botón de reset Y lo vamos a, bueno, en este caso solamente lo presionamos con la uña o con el dedo Y lo vamos a mantener presionado hasta que la cámara hable Más o menos como unos 10, 15 segundos máximo Si no lo hace, entonces pues tienes que revisar el eliminador O que la cámara pues esté encendida, que esté bien conectada a la luz Siguiente modelo que tenemos es esta otra cámara Que es muy común para la aplicación V380 Y pues esto también está un poco sencillo de encontrar donde está el botón reset Porque lo tiene aquí al lado justo donde está su puerto de corriente eléctrica Bueno, el eliminador Y pues también lo mantenemos presionado y ahí está, ¿no? Una vez que hemos reiniciado la cámara Va a hablar Y también las que son motorizadas van a hacer su comprobación de motores Van a girar a un lado, van a girar hacia arriba y hacia abajo Si está, pues la cámara no hace sus movimientos Probablemente tenga algún mal funcionamiento Entonces, chequenlo Continuamos La siguiente cámara que tenemos es esta Que son también muy comunes para diferentes aplicaciones Las hay para Giot, para V380, para YCC Las hay para muchas, ¿no? Eso no importa Pero el botón de reset está aquí arriba Disculpen que está un poco sucia porque es la de exhibición de aquí en la tienda Y como pueden ver, aquí dice reset Entonces, lo que hay que hacer es conseguir una herramienta como esta tipo Que es una llave L muy chiquita Normalmente las cámaras ya vienen con una herramienta como esta O a veces también vienen con una herramienta como esta Que es la típica para sacar el chip de los celulares Y con esta también se puede reiniciar la cámara Por ejemplo, nada más lo vamos a insertar aquí Y debemos sentir el click de la misma Y debemos sentir el click del botón reset Lo mantenemos presionado y pues ya va a reiniciarse Siguiente cámara que tenemos es estas que se están poniendo de moda Que son las de tipo coco Y pues es muy similar a esta cámara que tenemos aquí En forma es básicamente lo mismo Solo que pues ya viene con luz blanca Pero del botón reset igual está aquí arriba Ahí dice reset, ahí se ve un poquito más Y lo mismo, ¿no? Con la herramienta la vamos a insertar Y vamos a presionar hasta que la cámara se reinicie Estas dos son básicamente lo mismo Pero pues cambian que esta se conecta con un eliminador Y esta pues va al sopet de un foco Hay otras de tipo foco que se me estaba olvidando mencionar Que son estar un poquito más escondido el botón reset Que es como la cámara que vamos a ver a continuación Que es como esta, el sistema Como pueden ver, esta cámara aparentemente no tiene botón reset No está aquí cerca del puerto del eliminador Ni tampoco está en la parte de abajo Ni está en la parte de arriba Cuando me llegó esta cámara Yo directamente pensé que no tenía botón de reset Porque era la primera que me llegaba para una aplicación nueva Pero no, si tiene botón de reset Solo que está un poquito escondido Y hay algunas cámaras de foco que las tienen igual de escondido Entonces lo que debemos de hacer es con la mano Levantar la lente La vamos levantando Y aquí se puede ver que aquí como se refleja Como esta es negra, está incluso más escondida Pero si yo inserto la herramienta aquí Y ahí, a ver, ahí Pueden ver que se sume Y ahí va a estar el botón en esta Ahí está, cuesta un poquito encontrarlo Entonces hay que ir picando hasta que se vaya a sentir el clic del botón En este modelo también la memoria microSD Bueno, la ranura de la microSD está aquí Por si también la andaban buscando Y pues básicamente es eso, ¿no? También es giratoria y también Se va a partir de abajo y para los lados La siguiente cámara que vamos a ver Es esta que es para exterior Es fija También la hay para diferentes aplicaciones Y esta está un poquito sencilla Porque su botón reset está aquí A veces no lo encontramos Porque está tapado con este capuchón Y pues alguien Que no las conoce Pues no está acostumbrado Y pues no lo destapa, ¿no? Pero aquí está el botón reset Hay algunas otras cámaras Que aquí adentro Bueno, más bien aquí abajo Tienen una tapita que va con tornillos Que nosotros podemos levantar Yo ya le quité los tornillos para más rápido Y nosotros podemos levantar esta tapita A ver si me deja Y Aquí están dos cosas Lo primero es Que podemos ver Que está la ranura para la memoria microSD Y en este modelo específicamente no Pero hay en otros que son igual físicamente Con el interior Son físicamente igual que esta Y tienen aquí su botón reset Entonces podemos presionarlas igual con el dedo Hasta que la cámara se reinicie Incluso hay algunas de esas cámaras Que traen doble botón de reset Uno aquí adentro Y el otro en los cables Entonces por si la encuentran Y es la que ustedes tienen Que no les extrañe Que es posible que tengan dos botones de reset Y finalmente vamos con las de exterior robóticas Estas pueden tener también El botón reset en sus cablecitos Como pueden ver En este modelo solo tengo dos Que es el conector de corriente eléctrico Y su puerto para conectarse Por cable a internet Pero también pueden estar en otro lado del botón Abajo de la cámara Es decir nosotros vamos a instalarla Así esta es la pared Y abajo de la cámara Abajo de la lente Tienen como una gomita Esta gomita nosotros la podemos levantar Y aquí también va la microSD Y el botón de reset Como pueden ver está ahí Bueno es Con los resuelos que no está Con mis dedos gordos Pues no ven bien Pero está ahí el botón de reset Es este que ven ahí ¿Vale? Y pues se aplasta Ahora sí La mayoría de las cámaras que existen Siguen esos patrones De Bueno De donde está ubicado Su botón de reset Si llegan a tener una cámara Que no encuentran el botón de reset Me lo dicen Y bueno Básicamente tendrían que tomar un video Así como lo estoy tomando ahorita Se lo toman de diferentes ángulos A su cámara Y me pasan el link del video Para que yo pueda decirles En donde está el botón O donde debería de estar Ahora sí Sería todo Cualquier duda que lleguen a tener Me la pueden dejar en la sección de comentarios Y pues ya Si se suscriben al canal Se los agradecería mucho Así que Hasta luego Adiós 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 Gracias por ver el video.